Sí, pues nada, cordón genera, no sé, un nerviosismo especial respecto a otros sitios porque es un público que me encanta. Puedes tocar todos diferentes estilos porque la gente te reacciona, conoce tus tracks de verdad y eso se agradece mucho. Sanity empezó en 2010 más o menos y la idea fue para tener mi propio estudio gráfico que siempre me ha hecho mucha ilusión y mantener música única y que salga bajo mi marca y que eso va a perdurar siempre a lo largo de tu carrera y aunque te retires pues va a perdurar de que tuviste una discográfica y tener el material ahí para los restos. Bueno, pero como el digital está tan sobresaturado y hay música de usar y tirar cada día y al final buscaba algo diferente, algo más exclusivo, de que sacar el concept que sea música muy especial, muy única y que realmente el valor del trabajo que se hace para que destaque y que en el digital se pierda y en el vinilo realmente tenga realmente ese valor. Bueno, no me lo he creído, que va, para nada. Estaba en casa ahí, en casa de mis padres, en un cuarto que me monté en un estudio como pude, con acondicionado, con tres trampas de grave, con difusores, pero nada especial y la verdad es que es un sueño de ser realidad. Realmente fue ahí con un grupo de amigos cuando estábamos en el instituto y tal y nos empezó a aficionar un poco la música electrónica. Empezamos un poco con el break, que se llama en Andalucía, un break un poco raro, así como medio mezclado con cosas muy trans. Era un estilo un poco como productor, como DJ y vuelvo a recalcar que está tan sobresaturado todo el mercado de house y todo y al final pues quieres hacer algo para seguir destacando y poner todo tu conocimiento en hacer algo diferente. La música es mi vida, mi día a día y ya no sabría vivir sin ella, la verdad, en general, en todos los estilos.